bueno del pulmón de rosendo voy a intentar acompañarle vale un honor rosendo te quiero compras la sal y me dio bien y así me va a hacer 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 y así y así me va a hacer y así y así me va a hacer y así me va a hacer y así